Nueva Orleans se preparaba este sábado para recibir al huracán Nate. Habitantes de la ciudad, que fue devastada por el huracán Katrina en 2005, reforzaron ventanas y puertas de sus negocios y casas. Las autoridades también decretaron un toque de queda y órdenes de evacuación en algunas zonas. Otras ciudades del Golfo de México también están bajo advertencia. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Nate será un huracán categoría 2 cuando toque tierra en el litoral central del Golfo. En su paso por Centroamérica como tormenta tropical, Nate dejó 28 muertos y cuantiosos daños en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El Salvador, además de numerosos desaparecidos. El sureste de Estados Unidos ya fue duramente golpeado en agosto por los huracanes Harvey e Irma, que dejaron decenas de muertos, mientras el poderoso huracán María devastó el Caribe a fines de septiembre.